El Codicillo Rumbo al Codicillo con las maquilletas Hay que subirlo, güey Los nuevos colchones Estos van para... Para Estados Unidos Lo mejor de la Galdeon Exclusivos La vía Panamericana En la piscina 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 Tres, cuatro, dos Tumbando el panalín Abre un poquito, güey 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 15 14 15 15 15 15 15 16 16 17 17 15 18 ¡A huevo! ¡Oh! ¡El fio del porte es el de todos los pejoros que vende, este va! ¡Suscríbete al canal!